Hola que tal chicos como esta, un nuevo video para nuestro canal, en esta oportunidad traigo la L210 que nos está presentando este error, fíjense nos parpadean todas las luces, fíjense que dice necesita revisión, una almohadilla de tinta de impresión hasta el final de su vida útil, diríjense el soporte de Exxon de manera que vamos entonces a aplicarle el reset para reparar nuestra máquina, buscamos aquí nuestro reseteador esto primero debemos desactivar el antivirus ok, luego es activado, lo ejecutamos desconectamos todas nuestras impresoras que tenemos conectada a nuestra computadora y solo dejamos las que vamos a resetear en este caso es la L210, buscamos aquí selección, damos ok, particular ajuste en mode luego aquí le damos en washing pan counter le damos ok chequeamos inicializar acepto por favor preso aquí apagamos y volvemos a encenderla en 3 horas y fíjense que ya empieza a moverse nos venimos otra vez a la computadora aquí le damos aceptar aquí le damos aceptar chequeamos otra vez y le damos en chequear y 0% si les ocasiona un error a ustedes chicos a la hora de ejecutarlo le dan aquí clic derecho solucionar problemas de compatibilidad detectando problemas y probar la configuración recomendada y eso es todo chicos por este video por favor dale like suscríbete síguenos en nuestras redes sociales para que sepan todos los temas que vamos a sacar y vamos a hacer una prueba de impresión en este momento ok aquí mandamos a imprimir unas tres directores vamos a ver que tal sale y aquí está y fíjense chicos que salió hermoso ahorita lo que vamos a resolver el problema de los colores de tinta que salgan todo bien así que chicos chao chao suscríbanse y no olviden darle me gusta y comentar todos los comentarios ahí abajo y si quieren enrecer por favor déjenos en los comentarios abajo un saludo y